Meditación para el día de hoy, 14 de diciembre. Irán de poder en poder. Salmo 84, 7. Hay varias traducciones de estas palabras, pero todas contienen la idea de progreso. Irán de poder en poder, es decir, se fortalecerán más y más. Por lo general, cuando caminamos, nuestras fuerzas van disminuyendo. Al principio, siempre estamos descansados y bien dispuestos para el viaje, pero enseguida el camino se presenta escabroso y el sol comienza a calentar. Nos sentamos al borde del camino para descansar y luego proseguimos penosamente nuestro fatigoso camino. Pero el peregrino cristiano que ha obtenido nuevas provisiones de gracia está tan vigoroso aún después de años de penoso viaje y de batallas aquí abajo como cuando comenzó. Quizá no se halle tan exultante y optimista, ni sea tan ferviente e impetuoso en su celo como lo era una vez, pero, sin embargo, es mucho más fuerte en todo aquello que constituye el verdadero poder. Y aunque viaja más lentamente, viaja, sin embargo, con mayor seguridad. Algunos canosos veteranos han sido tan firmes en su amor de la verdad y tan celosos en difundirla como eran en los días de su juventud. Pero, ¡ay! Tenemos que confesar que no siempre es así, pues el amor de muchos se ha enfriado y la iniquidad abunda. Pero esto se debe a nuestros pecados y no a la promesa que continúa en toda su fuerza. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los espíritus mal morados se detienen y se afligen al considerar el futuro. ¡Ay! dicen ellos, iremos de aflicción en aflicción. Tienes razón, hombre de poca fe, pero también irás de poder en poder. Nunca hallarás un manojo de aflicción que no contenga suficiente gracia. Dios siempre dará las fuerzas de la madurez junto con la carga asignada a los hombres adultos. ¡Gracias!